Y buenas noticias, se estrenaron calles en la colonia Ampliación 16 de septiembre, colocaron a Doquín, construyeron banquetas y guarniciones en la privada A y B, Andador B y en la privada de la 16 de septiembre. Además el Ayuntamiento de Puebla instaló 60 bolardos. Esta acción tuvo una inversión de 3.5 millones de pesos y forma parte del programa Construyendo Contigo. Hemos logrado hacer estas obras junto con ustedes. Hemos corregido el rumbo aquí de la colonia Ampliación 16 de septiembre con su apoyo y con el apoyo del Ayuntamiento. Ustedes recordarán que hace tres años venimos aquí en campaña y prometimos hacer estas calles. Y hoy, un poco más de dos años después, estamos aquí muy contentos, muy felices. 30 años, presidente, de querer hacer algo en esta colonia. No sabe cuánta emoción, cuánta emoción nos da a todos. Gracias a ustedes. De veras, primer gobierno que nos cumple.